Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo a tomar la punta por dentro Ratko. En el segundo lugar se va ubicando por fuera Storm Lolo. Tercero Rey Elías. Luego Back Central de colera Fogosa. Así recorren los primeros 300 metros. Ratko sacó dos cuerpos. En el segundo lugar Storm Lolo a cabeza Rey Elías tercero. A cuerpo y medio Back Central. A unos ocho cuerpos Fogosa. Van llegando así a los 900 finales con Ratko en punta. Ratko mantiene un cuerpo de ventaja Storm Lolo por fuera segundo. A pescueso en la baranda Rey Elías. A cuerpo y medio Back Central. Continúa de colera siete cuerpos Fogosa. Van llegando a los últimos 600 metros con Ratko en la delantera. Mantiene tres cuartos de cuerpo. Un cuerpo. En el segundo lugar quedó Rey Elías. A pescueso Storm Lolo. Se acercan a la recta final de la segunda del programa. Apareció Ratko en la punta. Ratko un cuerpo de ventaja. Carga por fuera Storm Lolo. Por dentro tercero Rey Elías. Luego acercándose abierta Fogosa. En los últimos 250 Ratko en la punta. Rey Elías pasa al segundo lugar. Tercera abierta va quedando Fogosa. En los últimos 120 Ratko por el centro. Un pescueso segundo Rey Elías y Fogosa que avanza abierta en los últimos 20. Rey Elías por dentro alcanza. Rey Elías un pescueso y llegaron. El placer discutido entre Ratko y Fogosa. Luego Storm Lolo. Back Central. Gana la segunda del programa. El número 2 Rey Elías. Con la monta del jinete Jesús Motaban.